Los cantones de Desamparados, Tibasgo y Cochea y Corredores en la zona sur fueron seleccionados para formar parte del plan piloto del proyecto Participación Comunitaria para la Salud Centrada en las Personas en el Marco de la Pandemia por COVID-19. Esta iniciativa está coordinada por el Instituto Mixto de Ayuda Social, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y otras instituciones como el Ministerio de Salud y la Caga Costarricense de Seguro Social, las cuales participarán de forma activa junto con la comunidad de los cantones elegidos. El objetivo es favorecer y facilitar la participación y el diálogo, así como la articulación entre las instituciones y la comunidad para la identificación y atención participativa de las necesidades sanitarias en cuatro cantones prioritarios en el marco de la emergencia. La selección de los cantones se dio a partir de un análisis en el que se evaluaron factores como densidad poblacional, cantidad de casos de COVID-19, cantidad de personas adultas mayores, índice de pobreza, cantidad de asentamientos informales y la situación más dedicada a la producción agrícola y rural, como el caso de corredores. Me corresponde acompañar a los cantones rurales en la estrategia Costa Rica Trabaja y Se Cuida, y en esta propuesta que ya el señor viceministro nos ha explicado, es valiosa, muy valiosa la participación de las comunidades en los territorios rurales. Recordemos que la realidad en los territorios rurales es muy diferente en muchas cosas a lo que es la realidad en los territorios urbanos. Precisamente tenemos en la ruralidad la ausencia de algunos servicios que contamos con mayor facilidad aquí en la zona urbana y una condición y una característica que nos llama a incluir a estos cantones rurales en la estrategia. Refiriéndome propiamente a corredores, hemos elegido este cantón no sólo por sus características en relación con la producción agropecuaria, que debo decir que el sector agropecuario es un sector fundamental en la actividad económica de los territorios rurales, sino que también por la característica que tiene de ser un cantón fronterizo, lo que hace aún mayor, una mayor complejidad en lo que es el abordaje de la pandemia y lo que es la estrategia del Comité Municipal de Emergencias para atender esta problemática. Es importantísima la participación de todos los actores en las comunidades y que escuchemos a cada uno de los representantes, no sólo institucionales, sino de esas fuerzas vivas de las comunidades y de los territorios. Nosotros nos encontramos muy satisfechos por el lanzamiento de esta propuesta. Ahorita lo estaríamos implementando en corredores, pero precisamente venimos con un trabajo articulado en otros cuatro cantones rurales con el abordaje de la pandemia, tomando en consideración que muchísimas de estos cantones rurales no cuentan con servicios, digamos, de manera puntual, como los tenemos en la zona urbana y también no contamos, por ejemplo, con cosas que tenemos en la zona más urbana, que son servicios a domicilio que permiten contar con una serie de bienes de manera expedita y de manera pronta. En ese sentido, yo quiero agradecerle muchísimo a los comités municipales de emergencia que me toca acompañar, precisamente a los gobiernos locales y también el esfuerzo que está haciendo el Cantón de Corredores por sumarse a esta iniciativa. El proyecto se desarrollará a partir de diciembre en tres etapas. Evaluación e identificación participativa de necesidades de las comunidades. Planificación participativa del trabajo para abordar las prioridades comunitarias y desarrollo de un sistema de monitoreo participativo de necesidades de la comunidad y de un sistema de reporte de los resultados a la comunidad, donde los ciudadanos podrán identificar el avance en los compromisos que esos mismos asumieron. El proyecto es una acción más de la Mesa de Protección Social y se enmarca dentro de la Estrategia Costa Rica Trabaja y se Cuida de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, además del modelo de gestión compartido por el gobierno y las municipalidades para complementar los esfuerzos que ya realizan las empresas privadas, las instituciones y las organizaciones comunitarias para reactivar la economía aplicando innovadoras medidas para prevenir el contagio por COVID-19. Sobre este tema, el alcalde de Corredores, Carlos Viales, se mostró satisfecho, ya que este proyecto vendría a facilitar la lucha que, como sociedad, deben emprender contra la pandemia de COVID-19 y puedan salir adelante solamente unidos como instituciones del Estado, comercio y sociedad.